La fundación del empresario chihuahuense en el convenio, vamos a hacer el proyecto ejecutivo de lo que significaría de inversión el poder modernizar estos siete pisos que estamos nosotros solicitando en arrendamiento y la idea es acercar las dependencias del gobierno municipal que hoy están en lugares dispersos aquí al centro de la ciudad y que los ciudadanos puedan tener en el mismo espacio todas las dependencias del gobierno. Bueno, mudaríamos del Palacio Municipal a la subdirección jurídica, mudaríamos la dirección de planeación y evaluación, mudaríamos también el órgano interno de control, la dirección de economía, la dirección de desarrollo humano y educación y el sistema de apertura rápida de empresas para que todas estén en este mismo edificio y esto yo espero verlo concretado el siguiente año.